¿Qué es la extracción de aéreos? Se establecieron ahí algunas evidencias, algunas dificultades que nosotros tenemos durante el proceso. La dirección de obra está establecida por la ordenanza municipal que debe hacer un cobro de los derechos municipales, pero no tenemos lamentablemente una ordenanza que establezca muchos procedimientos que deben estar establecidos para que tengamos una mejor también fiscalización. Entonces, ese es un gran paso que se dio en este consejo, en que se va a trabajar en una ordenanza que, dicho sea de paso, nosotros en la dirección de obra tenemos medio con los puntos elaborados ya, porque es algo que se requiere hace harto tiempo. Y es un trabajo que esperamos consensuar con otros directores de la municipalidad, como Tránsito, que también tienen que indicar ahí las sugerencias y las reglamentaciones necesarias para que una ordenanza sea, digamos, aprobada también por el mismo consejo. Pero finalmente nosotros también hemos hecho un trabajo de fiscalización que evidentemente ha sido lento, porque no tenemos la cantidad de personal que quisiéramos tener para poder estar, digamos, plantados ahí y poder establecer extracciones que se hacen en otros polígonos y no en los autorizados. Lo que sí yo puedo decir es que actualmente todas las personas que están extrayendo, por lo menos en las fiscalizaciones que nosotros hemos hecho, están con los permisos al día.